Los niños van a estar de pie para hacer la comunión. Yo les los voy a dar bajo las dos especies. Les pido es que lo cojan muy con cuidado, tratando de no tocarme los dedos con la lengua. Yo trataré de soltarla también, porque pues hoy es el día de la primera comunión y no darle con las dos especies no sería tan bonito. Y los padres de familia que van a comulgar también se están de pie y yo les doy solo con la hostia. ¿Va bien? Me la reciben en la mano. Cuerpo de Cristo. 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 Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga. Nos encuentre bien unidos. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos reunamos con María Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como Dios se ha amado, como Dios se ha amado No sabéis también vosotros Como Dios se ha amado, como Dios se ha amado No sabéis también vosotros No sabéis también vosotros Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración 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 Para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Amén. 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 Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te adoro, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Amén. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado. Y nos preparan a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar unas tres horas. Primero que todo, felicitaciones a ustedes, padres de familia, a ustedes catequistas también, estos niños. Creo que aquí tenemos unos de Ábora, de Nubia, ¿cierto? Del Alto San Francisco, de Espedito. ¿De quién más tenemos acá? También de Norbelli, ¿sí? ¿También hay alguno? Sí, no, no, no hay usted, no tiene aquí cuento que hay. Bueno, ella vino solo a chismosear. Recordarles a los catequistas, mañana tendremos el día de integración con los catequistas. Los quiero todos para colgarlos, entonces no falte ninguno. ¿No? Porque la idea es colgarlos, ¿cierto? No, es un momento para también con ellos vivir una integración, compartir. Entonces, mañana a las nueve de la mañana, los espero aquí muy puntual, porque iniciamos con la Eucaristía para ellos. Recordarles que todavía nos faltan algunos niños de hacer exámenes, otros que se quedaron, pues, de volverlo a hacer. Y si ya la pierden, pues, que repitan el año, porque ya eso es mucha sinvergüenzada. Entonces, en esa semana vamos a tener en dos partes, vamos a estar haciendo exámenes el martes 15 de diciembre. No, perdón. Sí, el martes 15 de diciembre. A las 2 en Las Lajitas, en la vereda Las Lajitas, a las 3 y 30 en Moreria y a las 5 y 30 en Bellavista. Y el viernes, el jueves, perdón, vamos a estar en el Carmen, también haciendo algunos exámenes y confesando para los que van a ser, ya están preparados para ser confesados. Eso por esa semana. Recordarles que el miércoles 16 se inicia la novena de Navidad. Aquí en el templo vamos a tener la Eucaristía a las 5 y 30 de la mañana. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, ahí en la plazoleta, vamos a tener la novena. Animada por las diferentes entidades de nuestro municipio. Hemos querido hacerla así, unirnos todos para una sola novena, para que no estén tantas novenas. Entonces, ahí los invitamos para que también usemos las normas de bioseguridad, el tapabocas, el distanciamiento. Y estarán algunas personas, pues, desinfectando también las que llegarán para cada novena. Recordémonos que no podemos hacer grandes masas, pero, pues, trataremos de tener ese espacio grande para poderlo hacer mucho mejor. En estos días también vamos a ir a algunas veredas pequeñas. No podemos ir a los centros grandes porque es difícil controlarlos. Se hacen aglomeraciones muy grandes. Seguiremos recorriendo algunas veredas. Entonces, el miércoles a las 5 tendremos Eucaristía en el Mirador. Y también, pues, podrán confesarse las personas. El viernes 18 tendremos a las 7 de la noche en San Siro. Y el sábado 19 a las 7 de la noche en el Alto San Francisco. ¿Va bien? Eso en cuanto a las Eucaristías. En cuanto a las confirmaciones, ya me han sido aprobados 5 grupos por parte del Señor Obispo. Les recuerdo que las confirmaciones, el Señor Obispo no puede venir a hacerlas. Y, por tanto, va a dar una licencia, una delega al párroco para que yo las haga. Y por eso es que hay que mandarle al grupo que él lo apruebe. En los grupos que mandé, ¿qué pasó? Muchos han hecho los exámenes. Pero no me han traído la partida de bautismo. O no se encuentra, o no está, no sé qué cosa. A ellos no los mandé en las listas. Por ejemplo, como no estaban bien seguros los de Roble, por ejemplo, porque yo estuve llamando a la catequista, pero para saber cuáles eran los de comunión y cuáles eran los de confirmación. Entonces mandé solo a uno que yo sabía que tenía la partida y sabía que era para confirmación. De resto, los otros se quedaron y toca meterlos ahora en el nuevo grupo. El nuevo grupo, si Dios quiere, los estaremos realizando el 2 o el 3 de enero. Pero tengo que tener en esta semana ya esos daticos para yo poderse los mandar al obispo para que él me apruebe otros grupos más de confirmación. Entonces, en cuanto al grupo del próximo domingo, que tenemos dos grupos, dos listas. Una de 25 a las 10 de la mañana para el próximo domingo y otra a las 3 de la tarde con 22 personas. ¿Quiénes son? Son 22 de la catequista Yasmín, que serán a las 3 de la tarde. Santiago Triana Hoyos no está incluido, porque yo no tenía en mis manos la partida de bautismo. Bueno, parece que por ahí está, al menos bautizado, que es lo más importante. Pero ya toca para el otro momento. Para el grupo de las 10, está algunos del Alto San Francisco, con Jenny y Patricia. Los que no tenían partida, no los metí. Está una parte de Aura Rosa, los que no tenían partida, no los metí. Y está otra partecita, que ahora no me acuerdo de quién es. Diego Andrés García Parra, Ibanez, Jasper Leidy, Valencia Chávarro, que no me acuerdo de quién es. Y del Roble, solo Laura Vanessa Lozada, Lozada. Ahí están las listas para que, si las quieren mirar, especialmente los del Alto San Francisco y Aura Rosa, que les corresponde para este domingo, son los que están ahí, los que pueden ser confirmados. Ese día viene solo el padrino o la madrina, con el confirmando. Los demás no pueden estar. No se les va a dejar entrar, sino al padrino y el confirmando. Y son los que están ahí en la lista para este 20 de, domingo 20 de diciembre. Quiero también darle las gracias a todas las entidades, en especial a la administración, por su colaboración, por esa decoración aquí en este plazal, en el parque, por la actividad que se hizo la noche de las velitas, que fue un momento bello, hermoso para todos la comunidad. Entonces, que Dios los bendiga. Ellos mismos van a seguir para la novena de Navidad, dándole un toque con el coro de los niños, el coro de los adultos, el señor alcalde también irá a estar por las veredas, por las comunidades. Entonces, por todo este trabajo que se hace para hacer de esta Navidad también un tiempo de las tradiciones, que Dios los bendiga y les multiplique en su generosidad. Gracias a todas las personas que el domingo pasado y en estos días han colaborado con sus ofrendas, con sus diezmos, para el sostenimiento de nuestra parroquia. Que Dios los bendiga y les recompense por tanta generosidad. Ahora nos vamos a poner de pie, vamos a recibir la bendición, especialmente para estos niños, pero démosles un fuerte aplauso y felicitaciones en este día de su primera comunión. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Ilumine su rostro sobre ustedes y le tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.